Bien, vamos a agradecer a nuestros amigos de Hyundai, Magna Motors, por el auspicio de este segmento en la sección de Alfredo Ning, manejando los negocios. En Hyundai, de Grupo Magna, avanzamos contigo cada día. Hemos ubicado nuestro showroom Hyundai más cerca de ti. Hemos habilitado un número único para escucharte mejor. Y hemos puesto a tu disposición nuestra app con un mundo de soluciones, así como realizar pagos online y demás. Solo al adquirir tu Hyundai en nuestro showroom Magna, disfrutas nuestros beneficios y servicios. Chico, y hablando de Hyundai, inició hablando ya un poco del automovilismo deportivo a nivel internacional. Ya habíamos hablado del Dakar, que lo ganó Carlos Sainz, el español, el matador, su tercer Dakar, con tres marcas diferentes. Una muy buena batalla. Ahí lo había escribiendo en Twitter, dando el pésame a lo de Kobe Bryant. Sí, sí, sí. ¿Quién no? O sea, una pérdida. Y hablando incluso también de Kobe Bryant, un gran apasionado de los autos deportivos. Reconocido como tal. Tiene una colección bellísima. Una colección y presencia espectacular en los eventos. En todos, en todos. En todos. Siempre estuvo cerca del automovilismo. Y una persona que, bueno, ha sido tan lamentable, como dicen muchos, que nos sentimos el domingo con la noticia, que hasta que perdimos un familiar o alguien conocido, porque no identificamos mucho con él. Hablando más del mundo internacional, hablando de Hyundai, inicia la temporada del Mundial de Rallys, el WRC, el World Rally Championship, que es conocido por tener a los mejores pilotos del mundo. Según dicen los pilotos del mundo, los pilotos de rally son los más arriesgados, son los de mayor control, son capaces de hacer cosas inigualables. Y justamente en una batallada competencia de tres días en el rally de Monte Carlo, uno de los rallies más importantes del Mundial, que va por todo el mundo, como dije, mundial, el mundo mundial, ganó Hyundai, ganó Terry Newville con un Hyundai, el i20 N Sport, totalmente fabricado para competencia en una franca batalla con Toyota, que fue el ganador del año pasado. Y definitivamente ambas escuderías, hasta los últimos tramos del rally de Monte Carlo, se batallaron de tú a tú. Terry Newville, que hasta el sábado en la noche, domingo en la mañana, estuvo de tercero, pudo aprovechar muy bien algunos errores de los pilotos de Toyota para llevarse una cerrada victoria en el primer rally de unos 15 que se hacen en lo que es la temporada 2020 de este WRC, que es el de mayor importancia a nivel mundial. ¿Y qué hacen los equipos, que van país por país? Sí, 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 claro. Ahora se van a diferentes países, pasan por México, van a... en el mundo completo, como quien dice, y justamente como clásico inicia en Monte Carlo, en estas montañas. Este rally, a diferencia de la mayoría de los del calendario, es en asfalto, pero hay nieve. Incluso el campeón del año pasado, que es Otanak, un finlandés que ganó con Toyota y este año debutaba con Hyundai, en el primer día sufrió un accidente que lo subí en mi Instagram. Pueden buscar en el Instagram, arroba al Frodonín, un accidente de un auto de rally. Ese es el campeón del año pasado en su estreno con Hyundai, que se salió por una pequeña resbaladiza que hizo su Hyundai en la nieve y, oígame, dio como nueve vueltas. Gracias a la seguridad que existe hoy en día en estos campeonatos de automovilismo mundial, salió sin un pelado, como decimos nosotros. Y la victoria de su compañero de equipo, Terry Nubil. Así que ya lo saben. Además, se corrieron las 24 horas de Daytona, donde por 24 horas, en el circuito súper conocido de Florida, en Daytona, duraron 24 horas, hay unos 38 autos. Hay que decirlo, es la cantidad más pequeña desde hace muchos años que compiten en este clásico de duración, pero fue muy competitivo, fue interesante, corren cuatro categorías. Ahí se presentó el nuevo corbete de competencia, ya con el motor trasero, no pudieron lograr subirse al podio, pero fueron competitivos en su primera carrera apenas. La victoria por segundo año consecutivo para el equipo de Wayne Taylor, donde el año pasado ganó Alonso, este año repite el equipo sin Alonso. O sea, que tuvieron muy buena opción de victoria, y de verdad que una reñida batalla entre BMW y Porsche, en la categoría de los GT de Le Mans, donde hasta la última hora, se estaban haciendo todavía rebases, a las 23 horas y pico, todavía estaban dándose piñas a gente puerta con puerta, saliendo airoso con la victoria la gente de BMW por segundo año consecutivo. Una carrera de mucha referencia para los fabricantes, muy seguida a nivel mundial, y que la seguimos nosotros muy de cerca para llevarles esta información en el día de hoy. Alfredo, antes de ir rápidamente para condensar, no podemos ignorar en las noticias de la semana todos estos recalls que han venido de marcas X, y no vamos a citar marcas porque todas han tenido recalls en los últimos tiempos, entonces no vamos a ser específicos. Hay unas que menos, pero casi siempre hemos visto. La pregunta es, y ya todas estas marcas han realizado su protocolo, que ha sido muy efectivo de llamando a los clientes a través de sus concesionarios, pero vamos a seguir esperando estos recalls con el paso del tiempo, o esto irá disminuyendo en el tiempo, no en cantidad, sino en suceder. En suceder, ¿qué pasará con los recalls? Porque vemos que se da mucho, el último fue de 3.4 millones. Millones de unidades, eso es mucho, o sea, tú decir, me equivoqué con esta línea de producción en toda la línea de producción. Pero lo que yo he visto, y disculpa, es que se está haciendo ya más preventivo, antes se esperaba que ocurriera algo. Ahora hay más control. Ahora hay más control. Recuérdate que vamos a decir, yo fabrico, pero yo tengo suplidores. O sea, que tal vez yo no lo hago todo en mi casa. Por ejemplo, Hyundai, en un modelo, tal vez hace la plataforma del chasis, motor, un símbolo de cosas, pero todas esas piezas se las tienen que comprar a un productor. Sí. Entonces, muchas veces, ellos monitorean muy bien la fabricación, que rinda con los estándares que ellos quieren y demás, pero tal vez hubo un material X que se utilizó en una línea de producción. Imagínate, tú para una línea de producción. Está la parte de calidad de la empresa matriz y está también la parte del Estado. Y la del Estado también que homologa. Que homologa todo. Importante. Sí, claro. O sea, hay que ver qué tipo de recall son, pero sí, como tú dices, yo entiendo que en un futuro no muy lejano eso se va a reducir bastante. Siempre pasan cosas que uno no se imagina, pero eso se debe reducir. Y más debido a la capacidad tecnológica que hoy en día cada vez más tienen estas empresas. Y entonces, si llegamos, si los modelos actuales se suscriben en el tipo de modelo, valga la redundancia, que tiene Tesla, que Tesla con una actualización, te mejora los frenos, por ejemplo. Todo se actualiza. Todo se actualiza. Como un celular o un equipo. ¿Va a minimizar los recalls? 100%. Claro que sí, 100%. Porque tú eliminas la parte mecánica. Ya automáticamente, exactamente. Ya la parte mecánica, lo que utiliza ese tipo de vehículos, vamos a decir el Tesla, es difícil que tenga temas de producción. Además que Tesla no produce a grandes volúmenes. Si tú te das cuenta, la mayoría de recalls son de mucho volumen. Son las empresas ya que un modelo se vende mucho y esa piececita, por ejemplo, tuvo X situación. Que sin embargo, es una situación que ni siquiera se han dado temas de recall, que son autos que han tenido problemas. Pero hay muchas veces que el recall es de una pieza que es cambiarla para prevenir, como tú dijiste. Tráeme el carro. Y no es que se va a romper, ni tú te vas a traer, ni te va a pasar nada. Si ha sucedido en el pasado, hemos visto carros que se apagaban, que se prendían, que se... Que se aceleraban. Que se aceleraban. Que se frenaban. Pero eso era en la era donde se venía dando el desarrollo de tecnologías. ¿Cuál tecnología? Cuando el acelerador era fly-by-wire, que no utilizaba cable. Por ejemplo, hubo una vez que modelos de diferentes marcas se quedaban acelerados, o no aceleraban, o de repente fallaban. Eso era cuando venía ya... Pero ya el fly-by-wire está sumamente desarrollado. Lo que es un acelerador que no use cable, sino por sensores. Eso ya viene uf. Ya esos fallos se dieron. O sea que el aprendizaje para evitar, como dijiste Rafael, este tipo de recalls, seguro cada vez van a ser menores, pero no evitables. Porque como dije, hay cosas que de repente... Tú hiciste todas las pruebas en un momento, pero sin embargo, ese material que se utilizó para fabricar esa pieza en determinado lugar, ya sea temperatura, terreno o algo, no funcionó como tú esperabas. Claro, también. A un fabricante le sale más barato hacer un recall que esperar seis meses y que vayan y prueben esa pieza a ver si está bueno. No, eso es así. Es verdad. Sí, 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 eso es así. Es cierto. Mira, un breaking news ya para cerrar. Acaba de llegar esta noticia calientita. Atención, Alfredo Nin. Y es que el actual líder de la marca Volkswagen, Seat, podría convertirse en el nuevo CEO de Renault. Estamos hablando de... Pero ese caliente de ahora. Ahora mismo, eso es noticia en desarrollo, eso. Y esa movilidad interesante, la voy a perseguir esa porque... Así que uno de los puestos más importantes... Sí, señor. ...ejecutivos es este y pudiera ser un movimiento que se esté dando en estos momentos. Así que ahí está, el actual líder de Volkswagen, Seat, podría convertirse en el nuevo CEO de Renault. De Renault, compadre. De Renault, compadre. Bueno, lo tiene del boss. Así que cerramos. Gracias, Alfredo Nin, por estar con nosotros, por acompañarnos como cada martes. Agradecer a nuestros amigos de Magna Motors y su marca Hyundai por el auspicio de este segmento en Manejando los Negocios. Así que hagamos un break y al retorno venimos con más en nuestro espacio. ¡Gracias!